Con este tango que es un lónico patrito Se abrió su sala en la ambición de mi suburbido Por este tango nació el tango y como un grito Salió del sur de la barriga buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho calencia Que abrió a menos y más ley Que su esperanza mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de monta saborela Nacieron sin pensarlo las paicas y las varelas Lunan los charcos que llegan las cadenas Y la ansia fiela en la manera de querer A evocarte Tango, querido Siendo que tiemblan las brazos de un mayojo Y oigo el rezongo de mi pasado Hoy, que no tengo Más a mi madre Siendo que tiemblan punta y tiemblan para besarme Cuando tu canto nace al sol de un mandanillo Caracán fue fácil llamar con su bandera Y en un barco mezclaba así como fuiste así la fuiste Con la madre del campeón y de la mía La sacó un monte en el bacán y la pegueta Por bollo y en la canarra rechilladura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de guarda Que no se entaja un cuchillo Que ardió en las cadencillos Y ardió en mi corazón Misa de guarda Que no se entaja un cuchillo Que ardió en las cadencillos Y ardió en mi corazón Muchas gracias